Queridos amigos de la Guardia Civil, gracias de todo el corazón, mi Coronel, de permitirnos celebrar este pequeño acto en estos momentos, pero no podíamos irnos de su colegio, de nuestro colegio, sin desperdernos. Pero quiero que sepa que los dos meses y medio que hemos pasado a vuestro lado, quedarán en nuestra memoria para siempre. Tengo el placer de regalarle el emblema de nuestra compañía, que es también el de Francia, el orgulloso gallo Galó. Ahora, mi Coronel, vamos a cantar ante Lucía para mostrarle nuestro apego y felicidad en el himno de la Guardia Civil. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva! 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 ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva! ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva! 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 la más anciana de Europa y, sin duda, la más anciana del mundo y, para nosotros, es un orgullo de haber contado con nosotros y, para ellos, fue un honor y una fiesta de la más anciana del mundo y, para nosotros, es un orgullo de haber contado con nosotros y, para nosotros, es un orgullo de haber contado con nosotros y, para nosotros, por nosotros y, para nosotros, es un orgullo de haber contado con nosotros y, para nosotros, y, para nosotros, es un orgullo de haber contado con nosotros y, para nosotros, y, para nosotros, y, para nosotros, y, para nosotros, es un orgullo de haber contado con nosotros.